Seguidamente en este vídeo vamos a ver cómo poder acceder al buzón de voz. Hemos visto antes que si tenemos un mensaje en el buzón de voz me lo notifica. Me va a aparecer aquí un icono y aparte el led que veis aquí va a estar parpadeando hasta que entremos al buzón a escuchar los mensajes. Pero en el caso del terminal 68-67 vamos a tener una tecla programada para acceder al buzón que la veis aquí dentro de las teclas contextuales, las teclas soft. No se ve muy bien, pero bueno, pone buzón. Entonces la forma de entrar en el buzón es simplemente pulsar esa tecla. Veis que al pulsarla entramos al buzón. Bienvenido a su sistema de mensaje de voz. Por favor, introduzca su contraseña y después presione la tecla almohadilla. Si no está llamando desde su propio teléfono, por favor, presione la tecla almohadilla. Lo primero que me dice es eso, pulsar mi código de acceso. En este caso yo tengo el mismo número de extensión, que es 2002 y almohadilla. Y ya entraríamos en el menú y ahora ya aparecerían las distintas opciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber qué clave le hemos configurado. Entonces, en el caso de poder programar la clave, lo que recomendamos es que, tenemos aquí por ejemplo el teléfono, que entremos mediante el interfaz web de gestión que tienen todas las empresas. Y dentro de ese interfaz web de gestión, el administrador del sistema o una persona dentro de la empresa, podría ir entrando por cada extensión. Veis donde hemos entrado antes. Y en este caso hay una opción que pone buzón. Y en buzón, aquí veis que aparece el pin del buzón. O sea, para que veáis cómo lo cambio, yo ahora mismo tengo en esta extensión, tengo puesto el 2002, lo voy a cambiar por cuatro ceros. Para que veáis cómo cambia el pin. Confirmo con cuatro ceros. Le digo modificar pin. ¿Veis? Y otra de las opciones que tengo es también que cuando alguien me deja un mensaje en el buzón, poner aquí una dirección de correo. ¿Vale? Para que cada vez que me dejan un mensaje, no solamente uno notificar el teléfono, sino que también lo voy a recibir con el correo electrónico como un fichero adjunto. ¿Vale? Entonces, nada. Ahora vuelvo a pulsar para entrar al buzón. Me va a salir otra vez el mensaje. Para que me da el password. El pin. Me ha puesto cuatro ceros. Dos, tres, cuatro. Almohadilla. Y ya ha entrado. ¿Vale? Bueno. Y ahora ya sería ir siguiendo las opciones que tengo dentro del IVR para escuchar mensajes, para reenviar el mensaje, para poder cambiar mi mensaje de bienvenida para que los usuarios, cuando salta el buzón escuchen mi locución diciendo, bueno, pues este es el mensaje, el buzón de voz de tal persona. En este momento no puedo responderle. Deje su mensaje después de la llamada. Todo eso lo tenéis accesible dentro de este menú de IVR en el que salen locuciones. es ir moviéndose por cada locución y ir entrando en cada de las opciones y programándolas por según se quiera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una vez que tengo mensajes, lo primero voy a desviar el buzón. Ya estoy desviado del buzón. Entonces, ahora vamos a marcar la extensión y vamos a dejar un mensaje. Hola, este es un mensaje para el terminal 68-67. Gracias. Vamos a dejar el mensaje. Aquí lo vemos y ahora si queremos escuchar el mensaje, bueno, pues pulsamos la tecla para hacer al servicio. Me pide el password. Los cuatro ceros que configuran la identidad web. Ya estoy dentro. Para escuchar el mensaje, presione 1. Para cambiar el escalero de ocupado del buzón, presione 2. Para cambiar el escalero de no respuesta del buzón, presione 3. Para cambiar el escalero de buzón de correo para ausencia de la ciudad, presione 4. Para exhibir y enviar un nuevo mensaje, presione 5. Bueno, las diferentes opciones. Pulsamos uno para escuchar. Por ejemplo, lo borramos. Salimos y ya deja de aparecer el mensaje. Vale. Por no seguir con todas las opciones que tiene la mensajería, bueno, pues ahí sabéis. Ya entraréis a la tecla del buzón, metéis el password y ya podéis personalizar todas las locuciones que queráis. Escuchar vuestros mensajes, borrarlos. Si no queréis borrarlos, se quedan guardados. Si un mensaje lo queréis reenviar a otro usuario del sistema, a otra extensión, pues simplemente le dais en el menú de la opción a donde quieres reenviarlo y le pones la extensión que quieres reenviar, etc. Eso serían un poco las opciones. Y ahora recordar que para modificar el pin hay que hacerlo o bien llamando telefónico o si no mediante la interfaz web. Yo voy a volver a dejar el pin que tenía antes como la extensión. Es muy sencillito. Modifico el pin y aceptar. Y ahora para que veáis que rápido es y ahora volvemos a pulsar el buzón. Bienvenido a su sistema de mensaje de voz. Por favor, introduzca su contrato. No hay mensaje de voz ni guardados. Vale. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, un saludo y hasta luego.